Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este primer encuentro de sistematización para el acceso a la justicia. Nos encontramos aquí con el doctor Abelardo Cervín y con el doctor Agustín López Cópola. Y bueno, en unos minutos les vamos a habilitar los micrófonos para que puedan hacer sus consultas y aportes. Así que bueno, sin más, Abelardo, cuando quieras comenzar. Bien, también, buenas tardes. Vamos a... Ahí estamos. Acá estamos viendo de qué viene este tema, esta charla de sistematización para el acceso a la justicia. Ya desde el título nos está advirtiendo de qué vamos a hablar y dónde ponemos el acento. Estamos hablando de sistemas y estamos hablando también de acceso a la justicia. Quiero agradecer al Instituto de Estudios Judiciales la oportunidad que nos dan de poder charlar de cosas que nos interesan, nos ocupan y nos preocupan en materia de gestión de la oficina judicial. Quiero agradecer y recordar a la doctora Felipe, que es un miembro de ese instituto, que en alguna oportunidad hace unos años, cuando teníamos algunas inquietudes con la gestión, estábamos por sacar un manual, el manual hora. Ella fue una de las primeras personas que nos acompañó en las inquietudes que nosotros teníamos y es parte del cuerpo del Instituto de Estudios Judiciales. Así que mis afectos y mi recuerdo a la distinguida colega, doctora Felipe. Les decía que vamos a hablar sobre sistematización y vamos a hablar sobre acceso a la justicia. Y esto implica que tengamos conciencia de que la justicia es justicia si tiene acceso. Si no tienen los justiciables, no tienen acceso a la justicia, podemos hablar de, como diría Estefan Yering, del cielo de los conceptos puros en donde el derecho está en un cielo que no llega a los ciudadanos o cuando llega se pulveriza. Y si lo que hablamos es de acceso a la justicia, ese acceso lo tenemos que sistematizar. La sistematización del acceso a la justicia no es solamente el Agusta, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o cualquier mesa de entradas virtual en donde se pueden consultar los expedientes, sino la sistematización involucra naturalmente los procesos que hacen en la gestión. O sea, todos los pasos que coadyuven a la obtención del objetivo esencial y fundamental que es precisamente el acceso a la justicia. Empezamos entonces. Ven que vamos a hablar de burnout en la actividad de la oficina judicial, esta en la primera reunión. Después vamos a hablar de un enfoque holístico. Lo que ven ustedes es que el mouse se me disparó, así que no me van a ver por un segundo, pero presumiblemente voy a aparecer en cualquier momento. Estas cosas suelen pasar. Nunca mejor dicho un ratón, además. Un enfoque holístico es un enfoque totalizador. El enfoque holístico tiene que ver con el enfoque sistémico. Y acá le vamos a incorporar también en la reunión que viene las características gestálticas de lo que nosotros estamos hablando. Parecen nombres raros, nombres extraños, pero tienen que ver cómo el ser humano se va o se puede llegar a organizar. Entonces tenemos el burnout, que es el motivo de esta primera reunión, que dicho en inglés suena muy lindo, pero en definitiva, si lo traducimos en castellano, significa el síndrome de la cabeza quemada. Y si no saben, se imaginan lo que es la cabeza quemada, si ejercen la profesión, ya sea en un juzgado, son auxiliares de algún organismo, se darán cuenta que la cabeza quemada es cuando ya no dan más. De alguna forma o de otra, todos en algún momento pasamos por ese estadio si estamos ocupados y preocupados por la cuestión del acceso a la justicia. Ahí tienen un dibujito, un PowerPoint, una filmina. Estamos viendo procesos y estamos viendo equipos con un nuevo ingrediente que se hizo carne, se vio notoriamente con el cambio del trabajo en casa, del trabajo en el hogar. Y ahí surge otro problema con el burnout, porque el burnout era algún concepto, ya lo vamos a ver, de Gutiérrez, Aceves, de Graham Grimm y de un tal Maslach, que ya hablaban antes de la pandemia, antes del tema del trabajo en casa, del trabajo a distancia, del trabajo híbrido, de lo que consistía este tema de la cabeza quemada, del síndrome del burnout. Nosotros tenemos acá en el PowerPoint un equipo y tenemos varios trabajando fuera en casa. Primer tema, lo más importante en un organismo judicial es el equipo de trabajo, es la existencia del equipo. Y tenemos problemas porque ingresamos a una situación desconocida, en principio, que es el trabajo en casa. ¿Cómo hacemos para trabajar en casa y en equipo? Estos son los desafíos que tenemos para evitar quemarnos la cabeza, porque en definitiva después se mezcla todo, se mezclan las tareas del hogar, se mezcla lo del juzgado, no sabemos dónde estamos parados, pero tiene algunas ventajas. Estamos trabajando en casa, como lo ven en este PowerPoint. Tiene ventajas comparativas. La cuestión es ver qué es lo que hacemos, cómo aprovechamos esas ventajas comparativas y cómo solucionamos los problemas que trae, incito, el tema del trabajo híbrido, un poquito en el juzgado y otro poco en casa, para que no se nos queme la cabeza. Primero, estar atentos y saber que hay un brown out, hay una cuestión que se introduce, se hace carne en la pandemia, pero que viene de arrastre. ¿Y por qué pongo yo acá del fordismo a la nueva deshumanización? Porque el tema de la tecnología también nos está llevando a una deshumanización. Tenemos que volver a foja cero, comenzar de nuevo, ver cómo se arman los equipos y después esos equipos recrearlos afuera y en cada una de las casas. Pero con una comunicación, nosotros le llamamos una comunicación horizontal, en que todos pueden estar comunicados con horarios determinados, para que no se nos queme la cabeza, porque estar esperando distintos horarios que sucedan determinado tipo de cosas, como la llamada del juez, la llamada del secretario, sin horario, sin procesos preestablecidos, lo que tenemos que hacer entonces es establecer los procesos por los cuales nos vamos a regir, que no tienen mucha diferencia con las tareas que se desarrollan en un organismo judicial. Y yo digo la nueva deshumanización, porque hablando del fordismo, donde el trabajo se mecanizaba, si nosotros no establecemos procesos dentro del trabajo híbrido, vamos a llegar al mismo lugar, haciendo tareas mecánicamente. Los síntomas, los síntomas, para que se asusten o algunos ya lo sufren o lo sufrirán. Una de cada dos personas se siente saturada del trabajo y muchos tuvieron que adaptarse, obviamente, se provoca mucho desgaste. La Organización Mundial de la Salud se refiere al burnout como el estrés, como un estado de agotamiento mental. O sea, se da en muchas áreas, se da a nivel social, pero se da esencialmente, a nivel social, a nivel familiar, pero se da fundamentalmente a nivel laboral. Acá tengo una fuente de un diario mexicano y vamos a tomar esta fuente de un diario mexicano, vamos a tomar qué es lo que dice Microsoft al respecto, que algún conocimiento tienen desde el punto de vista técnico cómo se manejan estas situaciones. Y vamos, por último, también a analizar lo que dice Gutiérrez Aceves, Graham Grimm y Maslach con respecto a esta situación del burnout. Otros síntomas, según Microsoft, la mitad de los empleados se sienten agotados por exceso de trabajo, dice Microsoft, porque hacen estadísticas. A ver cómo se sienten. La mitad de la gente está abrumada de los que hacen el trabajo en casa y uno dice, ¿cómo? Estamos trabajando en casa, estamos todos bien, vamos a estar barros, estamos con la familia, pero es de aquí que eso no es así porque estamos en casa, pero estamos con la familia, con nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros quehaceres, y aparte con el juez, con el secretario, con los compañeros, con los auxiliares de trabajo, con todos los conflictos que derivan de una situación de trabajo. Y esto hay que cortar, en algún momento tenemos que cortar porque si no seguimos no paramos y ahí viene el burnout, se nos quema la cabeza, pero naturalmente porque no cortamos. Alguien tiene el micrófono abierto y se siente un zumbido al final. No sé de dónde, ahí está, ahí se solucionó. Otras consecuencias, ya nos empezamos a despreocupar porque estamos en el juzgado, estamos acá y estamos un poco perdidos y esto es lo que nos pasa. No estamos ni en un lugar ni en el otro. Cuando estamos en casa haciendo las cosas de casa, las cosas naturales, también tenemos que trabajar y trabajamos a medias porque estamos ocupados también en las cosas de la casa, entonces tenemos que establecer un proceso. es necesario que se establezcan procesos. Acá refiere Microsoft que el 62% de las llamadas y las comunicaciones con, vamos a suponer que esté hablando de la oficina judicial, pero bueno, lo podemos trasladar a la oficina judicial, el... ¿sí? No, no, dale, dale, perdón, porque había una foto que mandaste pero no las entiendo. Bueno, el 62% de las reuniones no están programadas. Eso significa que me llaman para tener una videoconferencia, para tener... Y yo no estaba, yo estaba haciendo otra cosa. No tenemos horarios. Y después tenemos varios problemas, ¿no? No solamente los problemas nuestros, sino también con los abogados y vamos a ver cómo solucionamos esos problemas o cómo solucionamos... ¿Qué procesos tenemos que establecer para atender también a esa situación de los letrados? Porque, claro, nosotros solos no formamos parte de la justicia. Y ya desde entrada vamos a poner esa línea. El abogado, el servicio de justicia de los letrados están puertas adentro. Nosotros tenemos otras oficinas, tenemos otras obligaciones, pero el letrado es parte del problema también. No es que nosotros... hay muchos que hablan de gestión y dicen, bueno, el letrado es el cliente al que nosotros le brindamos y eso no es así. Primero, que no tenemos clientes. No es forma de referirse al justiciable. Y si lo que nosotros tenemos que referir es a quién está dirigido, el acceso a la justicia es hacia los justiciables. Y el letrado es un auxiliar del juzgado para que se cumplan estas cuestiones que tienen que ver con el acceso a la justicia. El 62% de las llamadas no son programadas. Pero fíjense qué es lo que pasa. O sea, anda mal, todo el mundo está disconforme. Fíjense que de la estadística que hace Microsoft, todos estamos mal con el tema del trabajo híbrido, con el tema del trabajo en casa. Pero fíjense qué es lo que pasa. El 73% de los trabajadores dice que les gustaría que continúen estas opciones del trabajo en casa. O sea, parece que tenemos muchos problemas, pero a pesar de eso queremos trabajar en casa. Y yo le pongo ahí, yo no sé si alcanzan a ver, una cuevita del Homo sapiens, del Homo sapiens primitivo, del Neandertal, que también le pasaba lo mismo. Le querían más estar en la cueva, ¿por qué? Porque salía y tenía problemas, porque estaban los animales, estaba el peligro. El peligro estaba afuera, entonces tener una cueva donde acoger a su familia, darle seguridad a su familia y a la seguridad propia, ameritaba que estuviera en un lugar determinado. Por eso lo traigo a colación, porque nosotros también queremos estar en casa, pero tenemos tareas que tenemos que desarrollar por los sistemas híbridos y eso es lo que nos complica la cosa. O sea, a pesar de tener problemas, queremos seguir estando en casa porque no tenemos que tomar un micro, no tenemos que tomar el tren, no estamos una hora y pico afuera de casa de ida y otra hora y pico de vuelta, como nos pasa a la mayoría. Entonces queremos estar en casa porque, obviamos todo ese tipo de situaciones, pero no adquirimos conciencia de las otras dificultades que tenemos, que las tenemos, las otras dificultades. Y lo que piden, lo que le piden en las estadísticas a Microsoft, que se definan los tiempos laborales porque no tener tiempo es un problema. Si no tenemos tiempo, estamos en problema porque no tenemos tiempo para casa, no tenemos tiempo para nuestras relaciones familiares. Y una de las cosas que hacíamos mención ya en el 2004, 2005, cuando pusimos en funcionamiento el sistema ahora en el juzgado que yo tenía a cargo, era los privilegios que se le daban en las relaciones familiares. O sea, es fundamental las relaciones familiares y es fundamental para la organización de la oficina judicial el buen trabajo en equipo. Otra de las cosas que le pedían, derecho a la, fíjense de qué disparate estamos hablando, qué sucede para que lo pidan a Microsoft, derecho a la desconexión digital fuera de los horarios de trabajo, quiero desconectarme, no quiero estar enganchado con los temas, tenemos que hacer un corte y este es uno de los temas fundamentales porque en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias están los sindicatos pidiendo de esta situación porque se va avizorando que tenemos un conflicto con esta situación. Necesitamos desconectarnos, necesitamos tener un día en familia como corresponde, no que me llamen y no estoy en una videoconferencia, tengo los chicos por un lado, el cónyuge por el otro, la comida, los mandados y estoy en la verdurería y me llaman por teléfono, tengo que salir corriendo, no, 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 aflojemos un poco, hay que establecer los procesos, qué días, qué horas, qué horarios, después bueno, analizamos, además que por ahí se nos escapa a nosotros pero tenemos que analizar también con los abogados, con los colegios de abogados, con quienes tienen que reformar un código procesal, cualquier código procesal que sea Betusto, pero Betusto Betusto es todo, lo de ayer ya se volvió difícil de aplicar hoy, esos son los cambios, son demasiado violentos. Otros síntomas, depresión, ansiedad, migrañas, úlcera y diabetes, estas son las consecuencias que sufrimos en nuestro cuerpo. psicólogos. Acá ya empezamos a hablar de lo que habla la teoría ya de los psicólogos del psicoanálisis, Gutiérrez, Aceves, Graham Green y Merlach hacen referencia a estas situaciones que nosotros estamos hablando con el burnout. ¿Cuáles son los estresores? O sea, los elementos que provocan que nosotros estemos mal. Ya hemos hablado de lo que pasa con la justicia, que me llamen a cualquier hora, que tengan que trabajar, que se me mezcle todo, que no tenga horarios. Altos niveles de exigencia y falsas expectativas. No hay nada, estamos en el aire. Demandas psicológicas de trabajo, hay que hacer tanto, hay que sacar hoy, hay que darle para adelante, ya estamos como el fordismo y como Charles Chaplin en esa película de tiempos modernos en donde hacía un trabajo mecánico y estaba el capataz con un látigo que le pegaba como para que cumpla el trabajo que le iba entregando la cinta transportadora. Demandas psicológicas de trabajo, trabajo repetitivo, volvemos otra vez al fordismo, demandas crónicas y excesivas de trabajo. Claro, hay una situación que nosotros queremos que suceda así. Claro, como ahora estás en tu casa, entonces, todos estamos trabajando mejor, no es así, estamos empeorando las cosas y no nos fijamos procesos para trabajar en casa. Los otros inconvenientes que fijan estos autores, dificultad para levantarse, para despertarse, suspicacia, aislamiento, negativismo, ausentismo, aversión al trabajo, despersonalización, agotamiento, inadaptación, disminución de la realización personal, trastorno adaptativo crónico. Si yo hiciera, les mandara un esquemita para que marquen lo que corresponde o no lo que no corresponde, y lo realizamos con seriedad, vemos que de una forma o de otra todos, en un momento u otro, pasamos por esta situación. Entonces, los inconvenientes que nos presenta esta situación, que siendo el equipo lo más importante que tiene un organismo, lo más importante para la oficina judicial, es establecer y considerar un equipo homogéneo con una línea determinada firme y constante. Ahora, si lo más importante que nosotros tenemos es el equipo y las circunstancias lo deprecian, lo desvaloran porque no sabemos dónde estamos parados, vamos a tener problemas, no funciona nada, va a ser eclosión, va a ser explosión en cualquier momento. Si no lo está haciendo ahora, converso, charlo con la justicia federal, con algunos jueces de justicia federal, con las justicias provinciales, y estamos teniendo estos problemas, que son nuevos, pero con males viejos. Fíjense, yo le traje un diario mexicano, le traje a Microsoft y ahora le traigo un diario argentino del diario judicial. Hice la pelea eterna, el escrito, el título, la eterna pelea por los escritos fuera de horario. Otra vez, sopa. Otra vez, sopa. Otra vez, los empleados judiciales, el organismo judicial, la oficina judicial y los abogados. Los abogados piden una cosa, exigen una cosa, yo lo presento cuando quiero, esto es así, lo pueden presentar, pero cuando yo abro la computadora a la mañana, me encuentro con la computadora que está explotada. ¿Con qué está explotada? Con el 50%, para decir una cifra al azar, con el 40% o el 50% de un técnico que se presente o escritos que están mal presentados. Y donde tenemos que contestar, aclarado que sea, y todo eso provoca un circuito que es eterno. Sea en la parte física, cuando teníamos el expediente físico, o sea, ahora, con el trabajo híbrido y con la digitalización del estadio judicial, va a suceder exactamente lo mismo. Tenemos que provocar un desgaste en la oficina judicial que está derivado de las malas presentaciones. Esto hay que hacer algo, tenemos que establecer procesos. Y yo pongo acá, y ya lo ponía en el 2004-2005, el error de considerar al letrado como un usuario del sistema judicial. El letrado es parte fundamental de la prestación del servicio de justicia. Y yo puse acá para recordar, si no lo consideramos así, la mesa de entradas continuará siendo la trinchera en una guerra que solo se perjudican los justiciables. Y las actuales bandejas de entrada, de las bandejas de ingresos escritos, se constituirán en otras trincheras nada más que digitales. Entonces tenemos de un lado los abogados y del otro lado nosotros. Soluciones. Soluciones. Dialogar con los letrados. ¿Con quién? Con los colegios de abogados, con lo que sea, pero no encerrarnos en nuestras oficinas. Buscar a quienes tienen que auxiliar a la justicia, traerlos para acá, que se hagan cargo de la situación, que no presenten escritos, que si vienen a las 12 de la noche, ah, me acuerdo, boom, yo presento, y después, bueno, el juzgado me dirá sí o no. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que vemos que sucede? Sacamos las providencias sin ver el expediente. Escúchenme lo que yo le estoy diciendo y la gravedad que tiene esta situación. Tengo tal cantidad de trabajo que me fijo el pedido, bueno, si es un oficio, si es esto, no pasa nada. Entonces le digo, líbrese el oficio, líbrese la cédula, y ni siquiera sabemos de quién es la cédula y por qué. Y pensamos, razonablemente, bueno, una cédula no se le niega a nadie, qué sé yo, y un oficio no se le niega a nadie, pero hay que ver en qué etapa del proceso estamos, hay que ver qué piden, hay que ver qué es lo que está pasando en la actuación, y no tenemos tiempo material de analizar esa situación. ¿Y por qué no la tenemos? Porque hemos migrado del sistema físico al sistema digital sin establecer procesos sistémicos de manejo de esos datos. Porque lo que hemos hecho en la justicia, en toda la Argentina, digo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, hemos solucionado uno de los problemas que teníamos, que eran los papeles. Despapelizamos la actividad jurisdiccional, porque realmente, yo estoy hablando 10, 15, 20 años atrás, no teníamos donde poner los archivos. Bueno, solucionamos ese problema. Ahora no hay papeles, pero ahora tenemos otro conflicto. Otro conflicto. ¿Qué es lo que hicimos? Salimos a cubrir esa urgencia y convertimos los escritos que estaban en papel en PDF. es lo mismo. A ver si nos entendemos lo que estoy diciendo. Es exactamente lo mismo, con la dificultad que no tenemos el manejo que teníamos de un expediente físico. O sea, que estamos en peores situaciones. Pero, ¿estamos nosotros en peores situaciones o está el justiciable en peores condiciones? Está el justiciable en peores condiciones. Ahora, lo que tenemos que hacer entonces es promover procesos que resuelvan este conflicto y evitar esta situación. Teníamos la trinchera en donde de un lado estaba el que estaba encargado de la mesa de entradas y del otro lado estaba el letrado. Y las discusiones en la mesa de entradas. Recuerdo que una de las cosas que estaba prohibida, pocas cosas prohibían el juzgado, pero una cosa que estaba prohibida era discutir en la mesa de entradas porque yo decía no podemos discutir en la mesa de entradas ni ustedes pueden defender una sentencia mía o una resolución mía porque flaco favor le hacen a la justicia si yo dicto una sentencia y ustedes la tienen que defender ante terceros o ante letrados. Esto es un disparate total. Bueno, no se discute. Las sentencias, las resoluciones se apelan, no se recurren, pero no se discuten en la mesa de entradas. Porque yo escuchaba que me decían no, no, porque fulanito de tal me dijo que... Y yo, pero ¿quién es fulanito de tal? Pero fíjense ustedes cuando hicimos esa migración pusimos el primero en el GAM y después en el Agusta ustedes lo recordarán y ustedes lo ven ahora ¿quién lleva el expediente? Y yo digo ¿cómo quién lleva el expediente? Pero lo pusieron en el sistema. En el sistema Agusta dice ¿quién lleva el expediente? El expediente lo lleva el juez. Constitucionalmente y procesalmente el único que puede llevar el expediente es el juez. ¿Cómo el que lleva el expediente? Lo que pasa que... No, pero el que lleva el expediente es el que lleva el expediente. Es el que lo siente. Porque el juez no puede estar en todos lados. No, no, el juez tiene que estar en todos lados. ¿Por qué? ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Por qué emigramos nosotros el que lleva el expediente lo trajimos para acá? Porque entonces el abogado va a hablar con el que lleva el expediente. Y tiene problemas. Entonces el que lleva el expediente tiene problemas. El juez tiene problemas. El secretario tiene problemas. Todos tenemos problemas. Evitar. Entonces esa trinchera y trabajar junto con los abogados es una prioridad. Cuando hablamos de procesos no nos podemos quedar encerrados en el juzgado. Tenemos que salir. Salir. Cruzar esa barrera. Cruzar. Esa trinchera. Buscar a los abogados. Buscar a los peritos. Buscar a todos los que proveen situaciones a la justicia para solucionar los conflictos que nosotros tenemos en la justicia. Tengo un cartelito que dice DEN que significa que esto en principio se ha terminado. Pero la idea no era que termine ahora porque podemos seguir si quieren. Porque tengo otros PowerPoint. Pero con esto cumplo la porque soy un poco obsesivo algunos de los que están mirando la veo a Lucila por ahí a Fer saben que soy un poco obsesivo sigo siendo exactamente obsesivo pero un poquito más tranquilo un poco más tranquilo pero como soy obsesivo bueno quiero terminar lo que yo quería decirles bueno con esto más o menos estamos cubiertos y ahora vamos a dialogar. Claro yo te iba a decir Abelardo si te parece bueno el que quiera desmutearse y comentar ya sea si bien lo invitó Ulga recién por el chat que se quiera desmutear y comentar algo preguntar hacer algunas digamos dar una opinión respecto de estas cuestiones voy a hacerlo libremente voy a hacerlo ahora o si te parece también podemos ir con algunas intervenciones volver a algunos puntos por ahí para repensarlo o para por ahí algunas visiones distintas y que esto también fomente si alguno quiere participar con opiniones comentarios Agustín López Cópola es el otro disertante somos dos y ahora Agustín López Cópola está diciendo bueno quienes quieran tener otra visión distinta quiere meter un bocadillo distinto obviamente como lo ha hecho toda la vida te cedo la palabra mi querido Agustín no yo volviendo volviendo a algunos puntos por ejemplo a lo de la cabeza quemada creo que hay algunos problemas que hay que enfrentar porque el trabajo remoto creo que es muy bueno para un grupo consolidado y para circunstancias particulares del que lo quiere saliendo un poco de la pandemia donde el trabajo remoto era obligatorio en el poder judicial y había que seguir brindando un servicio de justicia acorde hoy el sistema está planteado para el que quiere o sea para el que opta por trabajar remotamente por lo tanto algunas de las complicaciones propias que marcaste del trabajo remoto que son ciertas sin lugar a duda me parece que tienen que tamizarse en función de bueno si yo opto por trabajar desde mi casa tengo que pensar que tengo que tener en mi casa las condiciones para poder trabajar esto que es yo tengo que tener una oficina una computadora tengo que poder disponer que mis hijos estén en otro lado porque si no tengo que ir al trabajo tengo que ir al lugar en donde no están mis hijos donde yo tengo la computadora donde tendré otras complicaciones pero no esas con las dificultades que tiene tiene ventajas tiene complicaciones pero pensar el trabajo remoto solamente en función de no viajo me quedo en casa puedo cuidar a los hijos puedo cocinar puedo no sé puedo cortar el pasto puedo hacer un montón de actividades extra parece que a veces es como trasladar el problema de la pandemia en donde estábamos todos adentro de la casa obligatoriamente yo particularmente no porque venía al juzgado pero la mayoría a una situación que hoy es optativa y optativa es bueno trabajar remoto es tener las condiciones también en el hogar para trabajar remoto no suplir solamente ventajas comparativas o supuestas ventajas comparativas en cuanto a bueno no tengo niñera me quedo trabajando remoto eso puede ser un día dos días lo que sí mejora el trabajo remoto que por ahí sí se ve mucho esto es hoy la licencia que antes se daba por muchas cuestiones hoy la verdad que no tiene mucho sentido uno dice bueno no sé tengo repito a ver no quiero entrar en algunas porque algunas sí tiene sentido volver a la licencia pero en algunas otras con alguna interpretación un poco más flexible uno no necesita toda la jornada de licencia si yo si yo tenía que ir al médico una hora antes también podía ir al trabajo en el otro horario pero hoy por ahí me conviene quedarme en casa en ese horario porque no sé me queda más cerca supongá si tengo que esperar a que vengan a colocarme el cable por ahí no necesito pedirme un día un día personal porque yo puedo trabajar desde casa y eso hace que el sistema se beneficie aunque no brinde no sé la jornada completa me beneficio porque antes era una licencia eso era un día personal de licencia sacando esas situaciones puntuales el trabajo remoto debe ser casi con las condiciones de un trabajo físico un trabajo presencial me refiero porque si no se confunde por ahí el trabajo remoto con con una ventaja que no es la que se interpreta que es el trabajo remoto que es yo tengo una oficina en mi casa que se trabaja remotamente saliendo de la pandemia saliendo de algunas situaciones muy particulares es difícil verlo así porque obviamente uno está en la casa y en la casa está todo lo que está en la casa pero bueno si no entonces uno no puede estar en la casa fíjate Agustín que vos estás comentando estás diciendo algunas cosas que yo puedo compartir pero por ahí en la base como siempre discrepo contigo porque vos decís no, no la licencia no es la misma puede tener pero fíjense que esto da comienzo a un don también nos quieren sacar la licencia bueno, no y yo creo que tenemos que ser cuidadosos no tardías bueno, bueno antes uno tenía tres días por temas personales al año sí y hay que tener seis ahora no ahora tal vez puede tener los que uno quiera no, no seis hay que tener si teníamos tres tenemos que tener el doble bueno si querés tener diez diez ahora si diez veces cambiate compañía de cable y te van a instalar el cable en el horario esas bandas que ponen de vamos a ir de ocho de la mañana a ocho de la noche bueno me tengo que quedar todo el día en mi casa bueno si es para eso ahí es donde no dar licencia es un beneficio al trabajador siempre pensándolo en beneficio para digamos siempre pensado de buena fe obviamente se piensa de mala fe no dar licencia es un beneficio no dar licencia porque si no no la tiene es que no la tiene si no si ella agotó sus días estatutarios por este está bien cuando los agota los agota pero cuando tiene licencia se las toma no, cuando tiene licencia se las toma pero si justo el cable lo va a instalar un día que no tiene más licencia no tendría no puede esperarlo cuando era presencial también tenía ese problema bueno que irá otro pero hoy ese problema es subsanable en algunas situaciones particulares que ese problema de antes es subsanable no no comparto no comparto pero por qué no lo comparto porque porque lo estamos mezclando estamos diciendo que es un beneficio esto es como dice el sesenta y pico por ciento pero lo mismo yo quiero hacer el trabajo en casa pero no es un beneficio entonces porque esto yo ya lo he sentido yo he sentido en los chats dicen pero que laburen los vagos no laburaron nunca la idea es como que están de vacaciones en la casa y la situación es que es peor Agustín es peor yo entiendo lo que vos querés decir yo creo que eso era en pandemia saliendo de la pandemia donde uno antes yo creo que la pandemia no sé si nos ha dejado mejores que antes pero durante la pandemia uno hacía lo que podía y yo creo que las críticas que se le hacía al poder judicial eran sumamente injustas porque se siguió trabajando con otro ritmo con algún ritmo distinto pero desde el principio se adaptó rápidamente a inicio de demandas electrónicas tuvo un montón de avances tecnológicos algunos que ya venían pero se profundizaron para poder seguir brindando el servicio superada la situación de pandemia el que quiere trabajar remoto siempre y cuando las condiciones se den para que pueda trabajar remoto si él en su casa no tiene conexión a internet por no mezclar a la familia y a los hijos si no tiene buena conexión a internet y su trabajo es estar conectado a la gusta para poder despachar bueno no puede trabajar de su casa no está bien si se quiere ir puede y así que no puede trabajar de su casa si no tiene conexión a internet no puede trabajar de su casa si tiene dos nenes que le estén hinchando que le estén hinchando bueno no puede si es exacto es exacto pero yo lo que estoy diciendo que quede esas alternativas esa viabilidad esa laxitud en la gente que diga yo trabajo más cómodo y quiero ir como muchas veces sucedió en época presencial en donde venía una gente que que tenía el chico chico que bueno yo quiero digo bueno si tienen algún problema bueno se quedan solucionen ese problema antes de venir no no yo prefiero venir bueno eso es pero que que tengamos esa posibilidad que la gente y que el equipo de trabajo tenga la alternativa y la posibilidad de decir este si yo voy a trabajar porque trabajo mejor en el juzgado porque tengo más elementos porque todavía el tema no está bien aceitado porque yo tengo que tenga ese espacio que la justicia le brinde dentro de la oficina física esa alternativa si si coincido en eso hoy está planteado más bien desde ese lado de hecho la corte sacó algunas acordadas al inicio casi que era obligatorio volver después tuvo que volver un poquito para atrás pero las primeras acordadas eran hay que volver después bueno después se ayornó un poco parte también porque en la oficina judicial a veces no están todos los elementos la gente se da cuenta que por ahí en la casa tiene una silla más cómoda el doctor el doctor López Coppola ha trabajado en el ejercicio de la profesión digo por algunos comentarios que hay ha trabajado en el ejercicio de la profesión y aparte conoce cómo es el trabajo afuera y adentro está 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 bastante capacitado trabajó muchos años en el juzgado que yo tenía cargo es un exponente muy importante del sistema ahora tiene conocimiento de esa situación o sea puede conocer puede saber algunas cosas y otras cosas no saberlas pero no porque no haya ejercido la profesión está aclarado porque algún comentario igual ahí estoy leyendo uno habla el poder escuchar lo que tiene es la magia de que uno habla por donde conoce prácticamente lo bueno de esto por eso la idea es que cada uno abre el micrófono casi no digo como una terapia de grupo pero más o menos si está muteada Romina si nos estás hablando a nosotros pon el micrófono pon clic en el micrófono que lo tenés tenés que ir a la pantalla a ver para si yo lo puedo hacer acá si quien dijo buenas tardes Rodolfo es mi nombre Rodolfo Alfredo Acosta bueno Rodolfo un placer buenas tardes buenas tardes interesante la temática que han desarrollado y son unos cursos que la verdad que celebro como lo dije en el chat porque hacen una apertura a la mente a por ejemplo en mi caso tengo muchos años en el poder judicial un régimen vertical y uno que empezó desde el último cargo de la mesa de entrada hasta el rol que ocupo hoy en día siempre me he planteado esa cuestión de que si cada vez que ascendía ¿no? estaba dando un paso al mismo tiempo perdiendo otra cosa y esto lo voy a transpolar a una cuestión que citó el doctor Servín con relación a esto de trasladar el trabajo al espacio familiar y viceversa porque muchísimas veces llevamos lo personal al ámbito laboral por eso dejé un posteo ahí como pasa con la escuela sistémica el núcleo cerrado abierto y cuánto puede afectar los problemas en el entorno ¿no? entonces la desconexión parece que es bastante compleja sobre todo en estos tiempos de la pandemia creo que no nos hizo bien a nadie pero ayuda muchísimo lo que pasa es que estamos en un sistema mixto todavía no están adaptadas las herramientas tecnológicas y humanas para poder llevar a cabo la tarea en condiciones óptimas desde nuestro hogar por eso estas charlas son muy importantes no solamente para la capacitación sino como desarrollar algunas temáticas como usted el derecho a la desconexión que es bastante complejo por ahí podría ampliarlo más de acuerdo como se vaya escuchando la charla para no ser un monólogo o una opinión que pueda tener sobre las relaciones humanas las herramientas los recursos y cómo es el servicio que estamos ofreciendo porque no nos olvidemos que estamos ofreciendo un servicio ¿no? y cómo somos mirados desde afuera brindándose servicio y cómo nos miramos nosotros con relación a eso y cómo siempre va a afectar la mirada del otro en términos lacanianos en relación a nuestro desempeño con relación a un superior jerárquico o la sociedad es justiciable las partes etcétera bueno Alfredo ¿en qué fuero te desempeñás? penal en forma penal una cosita para Romina solo una cosita perdón a ver yo la otra vez estuve en un curso con algunas juezas laborales y puedo dar fe de algunos colegas de acá de Bahía Blanca cuando decís que no han puesto fijado vista de causa etcétera bueno las han fijado al menos hablo por lo que conozco de acá de Bahía Blanca el problema es parte que nosotros que somos parte del sistema bueno yo no es que quiero saltar a defender al foro laboral porque no sé si yo trabajaría como trabajan ellos por ahí haría otras cosas pero lo que siento es cierto que por ejemplo no sé el tribunal uno de acá de Bahía Blanca bueno el de Sebasuch es un juez han hecho con el teléfono las vistas de causa o sea le han puesto mucho para poder justamente no patearlas para cuando se termine la pandemia en su momento hoy ya está y tienen y tienen darán las vistas de causa conforme al 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 cúmulo del trabajo que tendrán pero lo que sí me parece la otra vuelta en una jornada de la católica de la plata había dos juezas laborales creo que eran no recuerdo si eran de la Matanza o de Loma de Zamora bueno y eran cinco juezas de 15 que son la cantidad de magistrados que tendrían que tener el foro laboral de ese departamento judicial bueno integrándose cruzada o sea había mucho hay que ver cada caso yo la verdad que no sé habría que ver y también estaría bueno por decir bueno mirá es fulano de tal yo me comprometo a llamar si vos me decís quiénes son yo los llamo y les pregunto ¿qué pasa? con esa vista de causa Alfredo para ir picando de un lado para el otro porque ahora mientras vos estás hablando yo puedo leer un poquito no es que no te escuche sino te voy escuchando y voy leyendo Alfredo habla del tema de la verticalidad y la horizontalidad es un tema arcaico es viejo seguimos exactamente igual aparentemente la verticalidad es lo que nos da seguridad una seguridad que no podemos tener nunca si manejamos 50.000 causas 40.000 causas 30.000 causas o sea 5.000 causas no las podemos manejar con el sistema de verticalidad esa tranquilidad que es aparente del juez que necesita un control previo se pulveriza con una realidad en donde nadie termina ninguno termina teniendo idea de cómo se manejan los expedientes el sistema de vertical caducó fíjense que nosotros hablamos del compromiso hablamos de horizontalidad y hablamos de radialidad es el juez en el centro es como la estrella de mar en el centro el juez que es el único control y después la comunicación radial para que todos se comuniquen con todo porque eso permite que el trabajo fluya se eliminan las especializaciones todos tienen que estar aprendiendo yo como yo tengo esto tengo el inicio del expediente yo me especialicé en declaratoria de herederos como he escuchado en alguna oportunidad digo debe ser muy difícil analizar en qué momento ha fallecido el causante el día la hora y es muy difícil saber si está todo ya está todo tener una especialización de esas características no tiene mucho sentido entonces la horizontalidad es la que nos permite nosotros crecer que crezcan todos los individuos del juzgado y que se intercomuniquen y esto se da con el sistema híbrido con el sistema presencial con el sistema en casa tiene que haber comunicación y equipo si no hay comunicación y equipo cualquier sistema falle esto contesta un poco lo que decías Alfredo Acosta algo de lo que vos comentabas una cosa interesante que dice Carolina cual saludo también como a todas las que estoy viendo ex compañeros de trabajo también hay muchos compañeros actuales de trabajo puede ser o sea comparto que no es un beneficio o sea se planteó como un beneficio porque porque la corte quiere que en provincia de Moncés quiere que se vuelva la presencialidad plena se planteó como un beneficio en esos términos pero comparto que no es un beneficio sino es un cambio es otra modalidad o hay que analizarla desde otra modalidad ni mejor ni peor que presencial la modalidad nos va a llevar a un cambio de paradigma nos va a llevar a darnos cuenta que hay que volver así como la despapelización no sé si nos va a llevar a creer que está bien o darnos cuenta dentro de unos años que era mejor el papel no sé son ensayos dice yo la modalidad donde tiene que ir Agustín y el resto de los que estamos charlando sobre el tema tiene que permitir estar relacionado con el control digo yo quiero controlar entonces el organismo controlador bueno la corte quiere controlar el juez quiere controlar y el problema no es ese control el problema no es el control entonces si nosotros creemos que el problema es el control y el control se maneja con castigos y beneficios entonces vos te portás mal entonces yo voy a trabajar en casa o si trabajás mal digo vas a trabajar en la oficina judicial y si trabajás bien vas a trabajar en tu casa esos son premios y castigos que no funcionan no funcionan o sea no funcionaban con la presencialidad ni funcionan menos con la digitalización o con los sistemas híbridos el tema es el control y el control no puede ser insisto repitiendo algo que ya vengo repitiendo hace 20 años a través de los controles directos tiene que haber controles de consistencia tiene que haber controles más light porque ese control es lo que tenía el fordismo y se ve en la película de Chaplin entonces controlan controlan pero bueno no daban abasto con la producción tuvieron que salir de ahí meterse en el toyotismo que se liberó un poco las energías de los trabajadores ¿alguno más quiere hacer algún comentario de los que veo ahí no puedo ver a todos pero bueno algunos Fernanda está levantando la mano Fernanda levantaste la mano hola Fer hola un poco volviendo así muy cortito no es mentira muy cortito no creo que sea volviendo un poco a lo que a lo que decía Agustín que entiendo lo que lo que dice que esto de el trabajo remoto ayuda mucho a la al servicio porque uno como decía con el tema de la pandemia los turnos se dan en cualquier horario se hacen muchas cosas de manera virtual con lo cual uno perdía mucho tiempo si tenía que pedirse el día de trámite porque todas esas cosas se pueden hacer uno no pierde el tiempo viajando porque capaz para irse antes del trabajo se viajaba más de lo que rendía y uno tiene la posibilidad de trabajar en otro horario a contra horario y todo eso pero también es verdad que para que eso funcione y está muy bien hay que tener un esquema porque yo creo que el 90% de los agentes están trabajando más de las 6 horas que nunca se trabajaron 6 horas porque nos hemos ido mucho más tarde de las 6 horas pero digo no soy la única y creo que no es el único fuero y lo veo yo en casa con mi marido y los veo a mis compañeros y amigos en capital y amigos en provincia que hay estamos todos conectados en cualquier horario no tenemos fin de semana o sea uno ya tiene el hábito de decir domingo a la noche antes de irme a dormir en vez de chequear el mail personal ya se prepara para el lunes o empieza antes de irse a dormir cualquier día de la semana bueno ya acepto escritos para mañana y los abogados a mí en la poca mesa que capaz hoy por hoy tienen los contenciosos no yo lo mando a las 3 de la mañana porque me desvelé porque tengo al nene enfermo total ustedes no lo despachan y después veo que lo despacharon a las 4 de la mañana y si doctor porque si no nunca llego estoy persiguiendo algo que nunca nosotros antes todos los empleados judiciales tradicionalmente yo sé de las más grandes del juzgado que dé uno el viernes o el lunes o el miércoles se quedaba hasta las 7 de la tarde y el escritorio quedaba en 0 quedaba en 0 uno hacía el esfuerzo y se ponía al día o sacaba uno se iba y decía me quedan 3 me quedan 5 me queda 1 no me quedó nada y al otro día cuando llegaba no había nada quedaban esos 5 quedaba 1 hoy por hoy es imposible correr esa zanahoria perseguirla porque siempre hay algo más uno deja el módulo en 0 y 5 minutos después entró la horna de expedientes nuevos o sea está buenísimo el concepto yo me amigué con el trabajo en casa yo soy inquieta no me gusta estar encerrada pero me amigué con el trabajo en casa pero por otro lado no tengo horarios no tengo horarios o sea ese es el tema no porque esté 14 horas sentada sino por esto no es que sea una sacrificada que esté todo el tiempo sino porque uno no maneja el horario dice ya que pasé voy a apagar la computadora y bueno me fijo que hay entonces uno ya se va a dormir pensando entró una revocatoria entró una apelación un pedido de sentencia me equivoqué cosas que es ilógico que uno se vaya a dormir ya con eso en la cabeza entonces esas son las cosas que si no se corta el módulo en la feria si no se corta después de horario si no se pone un y si si me vas a dejar un escrito sábado a las 3 de la tarde es probable que el lunes a las 8 de la mañana lo tengas despachado y probablemente firmado bueno por ahí preguntarle a Romina por ahí si funciona así o no este es otro lado pero a mi me parece que eso hay que tamizar a ver que prefiere uno si tamizar esa esa forma de trabajo y como generar que no te queme la cabeza eso con un límite porque el abogado entonces no lo pone no lo ingresa el sábado a las 3 de la mañana pero de 8 a 2 si querés hacerlo entonces ahí tenés un cuello de botella donde todos esos escritos que armaron a las 3 de la mañana lo programan para ingresarlo de 8 a 2 para mí el tema de la limitación tanto en feria como en en horario no sé si tiene demasiado sentido tamizando los problemas no tamizando el tema de la ansiedad o el tema de el tema de cómo un otro trabaja eso pero lo que pasa es que estás recibiendo más más cantidad de la capacidad de trabajo que tenés tal cual porque vos recibís 100 y tenés capacidad o empleados o o sea capacidad para sacar 50 tal cual entonces capaz limitar y no sé o bueno se tendrá que ampliar el horario con las mejoras capaz las condiciones que corren hacer guardias hacer guardias la otra es procesar eso decir bueno van entrando y bueno quedan ahí en la fila y hay que ir sacando pero bueno por ahí por ahí hacer un análisis el proceso procesal tiene los mismos plazos para resolver para los despachos simples para las las sentencias o sea vos tenés un juzgado abierto 24 horas los 7 días a la semana los 365 días del año lo que tenés abierto es un buzón perdón lo que tenés abierto es un buzón ahora quiero yo quiero interrumpir un segundito si me permitís Fer y Agustín no fui ya está yo ya estoy no 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 es un segundito después seguimos charlando se está hablando el diálogo y en el medio bueno aparece un comentario de una de las oyentes y que dice más o menos porque no lo termina de leer está todo muy bien pero a mí en unos años se me murieron seis clientes o sea se les mueren los clientes antes de que terminen los procesos o sea nosotros tenemos un inconveniente que tenemos nosotros de manejo por procesos y tenemos el problema insisto del justiciable nosotros tenemos que hacer una justicia para el justiciable con esa mirada o sea siempre pensando en el justiciable esto que yo estoy proponiendo o los procesos que yo voy a establecer ayudan el acceso a la justicia ayuda a resolver ayuda a resolver los temas de que yo planteo en este en este powerpoint que pongo es un poco lo que decía este romina recién que se me mueren los clientes tiempo calidad cantidad control y el trabajo en equipo acá tenemos la variable tiempo que es la variable que le estamos haciendo referencia o que tiró al aire este romina para manifestar los problemas que efectivamente tiene tiene justiciable uno de los temas es el tiempo entonces yo creo que tenemos que parar un poco porque lo que estamos analizando ahora bueno es poner una guardia resolver este tema por ahí esto no es motivo de de la charla que nosotros podemos tener hoy de este encuentro lo que nosotros tenemos que saber establecer procesos y siempre latente esta cuestión que dice acá este powerpoint del tiempo nosotros mientras discutimos mientras analizamos esto la gente se muere o sea no llegan a la finalización de los procesos un proceso que dura 10, 15, 20, 30 años no es un proceso judicial no es no es no es lo que dice la constitución entonces yo digo porque las variables son muchas fíjense fíjense lo que vamos diciendo no es no pero podemos establecer esto podemos establecer lo que tenemos que establecer es un sistema no podemos resolverlo de otra forma establecer procesos que agilicen las actuaciones procesos sistémicos que no los tenemos se despapelizó pero tenemos todo PDF pero después el el este el usuario del sistema CAM cuando tiene cuando tiene que abrir esa caja de Pandora y se estresa al ver lo tiene que recibir de una forma distinta eso por un lado hay que establecer esos procesos hay que cambiar pero el objetivo insisto insisto con Romina que se me mueren los clientes que me fijan una audiencia la fijan hoy a tres o cuatro años o sea como es factible como es posible en un independiente de lo que dice este Agustín y esto que por ahí en Bahía Blanca no pasa pero en las en las orbes un poco más populosa sucede se fija en la audiencia dos, tres, cuatro años entonces no hay posibilidad para volver a lo de la cabeza quemada falta un dato para ver si está bien o mal fijado una audiencia a los dos años que está mal en cuanto justiciable en cuanto servicio de justicia pero por ahí no individualmente en la en el en el proceso y en la gestión del expediente ese porque si hablamos que uno puede procesar tantas causas por día o puede fijar tantas audiencias por día y el ingreso de causas supera ampliamente y uno puede decir sí, 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 mirá fijo seis audiencias por día o siete audiencias por día y la tiene llena hoy, mañana, pasado tras pasado entonces individualmente hasta habría que chequear el cúmulo de trabajo para ver si y el tiempo y el tiempo obviamente por eso a lo que voy es que para volver a la cabeza quemada porque si no es hay una mano ahí, sí hay una mano ¿qué sé yo? Natalia prende el micrófono yo tengo un número 15 y no tengo quién es sí, Natalia Natalia ¿cómo andan? no, la mano la tengo en otro lado la mano es Natalia la mano soy yo, sí Alfredo lo tengo yo tengo una mano bueno, bueno no importa Natalia ¿me escuchan? sí sí igual un poco ¿cómo andan? lo que un poco lo que está diciendo Agustín en cierta forma y un poco reforzando lo que dice Fer en la cuestión a nivel de tiempo para los justiciables las causas van a una velocidad mucho mayor ¿por qué? porque el juez firma la sentencia y le puedo asegurar que el otro día o a la media hora está el recurso de operación presentado en el módulo más que nada con el tema de los autonotificables y todo entonces los procesos y el tiempo la verdad que se ha cortado muchísimo con el tema de cómo es el sistema ahora que eso hace un poco lo que dice Fer y que en cierta forma los que estamos trabajando y terminemos con un poco con el síndrome este porque a veces es es increíble ¿no? porque uno despacha un expediente y a los diez minutos tiene un escrito de vuelta entonces bueno por eso digo que a nivel de tiempo para el justiciable yo creo que en cierta forma se ha beneficiado este sistema de la autonotificación de la digitalización pero coincido en que hay que ver los procesos para poder equiparar un poco la velocidad con la que van con también el tema del trabajo y no terminar los tiempos para nosotros se han extendido bastante ¿no? a nivel de trabajo sí 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 hay lo que uno puede observar lo que yo puedo observar por ahí un poco más tranquilo con un poquito más de objetividad que lo que nosotros estamos hablando y las distintas opiniones que estamos dando es porque faltan procesos de gestión en definitiva o sea todos un proceso de gestión que sea uniforme con reglas claras obviamente se aceleran los trámites pero también se acelera el ingreso de escritos menos que de mero trámite o sea de escritos que no tienen que ser presentados si se presentan que involucran una actividad jurisdiccional más allá de lo razonable hay que ir a procesos hay que ir a procesos en donde se contemplen estas situaciones no estoy diciendo cómo no estoy diciendo cómo pero estoy diciendo que tenemos que crear procesos si están diciendo sale una sentencia y al día siguiente se apela claro está bien que se apele al día siguiente no tienen por qué esperar tres días cuatro días para apelar se apeló al día siguiente pero por ahí lo que a nosotros nos afecta es la forma en que nosotros recibimos la información y esto pasa siempre y cuando era el expediente físico pasaba tenemos una pila que nos deja queta entramos en trance no, no esto no se puede regalar nunca esto es lo que pasaba en el juzgado o sea esto no se puede regalar nunca tenemos un atraso de 5.000 causas nos ingresaron 5.000 apremios en 4 o 5 días no damos abasto y recuerden que nosotros hablábamos que no no había colapsado el sistema podía haber un atraso organizado y esto es de lo que sigo hablando ahora es que nos organicemos en los atrasos y organicemos estas situaciones que de apelaciones de cómo se van resolviendo de qué forma distribuimos los trabajos en casa de qué forma nosotros nos comunicamos tenemos un grupo tenemos una reunión tenemos un horario para de esto es lo que estamos hablando después bueno fijamos pero la idea es eso es establecer procesos si no sé podemos ir este dejamos en la en la a los cursantes si hay alguno que quiera decir yo me había confundido hoy yo veía otra mano pero bueno sí sí habla nomás poné el micrófono y habla no puse la manito amarilla puse la mano mía sí 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 es mejor esa esa yo la distingo claramente fuera de la era digital estoy sí bueno felicito la charla de ambos excelente realmente me deja me da una gran tranquilidad a los escuchados porque hace rato que vengo charlando con el equipo de mi juzgado yo pertenezco a un juzgado de paz y realmente vengo sintiendo absolutamente todo lo que ustedes fueron describiendo lo que fueron hablando del tema del trabajo remoto y sinceramente bueno con todas esas características que han anotado acá bueno con el tema del estrés con el tema de no saber por ahí el desgano todo eso realmente fue como una cuestión que veo que bueno me deja tranquilo porque veo que es general o por lo menos es lo que genera la pospandemia y también todo esto nuevo que yo me permanentemente digo en todos los ambientes veo como como que socialmente la cosa cambió y el poder judicial no está ajeno y nosotros tratamos de trabajar en equipo y justamente charlaba con las chicas este tema del teletrabajo si no podíamos darle un régimen a establecer un régimen quería saber cómo lo qué pensaban ustedes de eso con respecto a una gratificación un mimo en el tema de decir bueno también no me importa si estás en pantuflas como dijeron haciendo si vos lográs el resultado por qué no podés elegir un día no sé si a la semana al mes o cuando vos tengas ganas o cuando se pueda si bueno y ahí tenía algunas posiciones encontradas por un lado está bueno pero por el otro lado también me dicen este bueno pero ya una vez que alguien lo adquiere eso es después como que ya no se valora más o sea ya está no sé si me entienden lo que les quiero decir totalmente y bueno eso por un lado y después bueno eso de trabajar nosotros también cambiamos eso de que cada uno sepa todo sufrieron como todo el mundo sufrió como loco porque el que hacía sucesiones era especialista en sucesiones bueno eso lo cambiamos y ahora todo bueno pero eso está bueno y lo último que le quería decir a Agustín yo no encontraba y no sé quizás haya encontrado la respuesta siempre fui un detractor de por qué no cierran el grifo en las ferias y en todo eso vos está bien lo que dijiste la primera vez que me dan un argumento valedero digo todo el mundo puede meter escrito todo el día todas las veces y nosotros llegamos el primero de febrero y bueno así estamos para atajar todo vos dijiste y bueno te lo abren a las 8 de la mañana el primero de febrero y te viene todo igual esa es tú bueno está buena yo creo que tiene un costo decir usted no puede presentar un escrito tiene un costo de parecer hacer restricción de acceso a la justicia o llámenlo como quieran en realidad lo que está haciendo es demorando sería como el ejemplo es como la cola si uno tenía una cola de dos cuadras para presentar un escrito uno no podía decir no no yo cierro la persiana acá cuando llegué o sea cuando acá a las dos cierre la persiana uno diría como un banco pasen todos y vamos atendiendo ¿sí? moraleja en vez de concentrarlo todo en un lugar le da la chance a uno de ir procesándolo por ahí podría filtrar por importancia de escrito o sea hay mucho para trabajar pero me parece que hay algunas cuestiones bueno nosotros yo para no extendernos mucho más creo que por ahí podemos seguirlo pero está pero ya la pero la solución ya la tenemos uno de los cursantes dijo astraintes astraintes contra estrés el que presenta alguna cosita bueno una multa fíjense y lo que el que yo tengo algún problema de verla de ver quién está hablando ¿quién tuvo la palabra recién? Alfredo ahí lo veo Alfredo Alfredo Reyes Alfredo Reyes Alfredo Acosta que también habló sin cámara bien bien después vamos a irle ¿cuál es la idea del curso este? son tres horas una hora una hora media hora para el debate como estamos haciendo ahora pero son tres días con tres horas más que nada es plantear los interrogantes porque lo más importante de todo esto es saber hacernos la pregunta ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con este curso? preguntarnos sistematizar las preguntas sucede esto sucede esto sucede esto para esto esto porque si no lo hacemos sistémicamente vamos a tener problemas porque el problema que plantea el cruzante el problema que planteó Alfredo el problema que estamos planteando todos es que también tenemos códigos que están vetustos si yo tengo que resolver algo algún escrito en tres días alguna presentación un plazo máximo que tengo tres días y yo recibo mil escritos cuando pasa un periodo de vacaciones recibo mil dos mil eso no se puede cumplir no sé si son multas pero lo que hay que hacer insisto no podemos trabajar solos lo dije al principio esto es lo que yo pienso no podemos trabajar solos ¿quiénes tienen que venir acá? vengan ustedes yo no tengo un problema con un abogado tengo problemas con todos los abogados entonces llamo a todos los abogados a través de sus representantes y le doy las pautas fijo las pautas o discutimos las pautas no puede ser que los abogados y los colegios estén apartados de esta situación sin dar soluciones tenemos que reunirnos en una misma mesa y discutir cómo reformamos los códigos procesales cómo atendemos una emergencia porque el poder judicial está en emergencia no se puede morir la gente sin tener resuelto sus conflictos no es que lo inició y se muera a los 3 o 4 días lo inició y se muera a los 15 años no podemos no sé no sé no me importa no importa qué es lo que tienen que hacer con lógica los que están ejerciendo la profesión en un juzgado laboral y les pasa esto y fijan una audiencia 10 años y qué sé yo no hay no hay nada que se puedan conformar tenemos que cambiar esos criterios y tenemos que hacer que la justicia sea accesible de qué forma vamos a analizarlo vamos a establecer los parámetros en esta charla vamos a establecer las ideas y después bueno cada uno se irá con la idea que vaya quedando acá no con el proceso específico qué hacer si yo me tengo que levantar a tal hora qué hacer cómo controlo qué hacer si yo me quedo acá y es un beneficio y después se acostumbran que los beneficios ¿cómo es eso? bueno ¿cómo es que después me acostumbro y si te doy vacaciones claro te acostumbrás entonces te voy a dar dos días para que tomá para que no te acostumbres más empezamos de nuevo entonces que te cueste ¿cómo que te cueste? un gran filósofo amigo mío y colega me dice nada tiene que costar bueno lo voy aprendiendo Agustín no tienen por qué costar yo lo tengo que hacer bien bueno hagámoslo bien lamentablemente bueno los tiempos no nos dan si hay alguien que quiera hablar cerramos con Lucía y si le parece con Lucía cerramos por hoy tus palabras Lucía un gusto que estés acá con nosotros igualmente volver a verlos un placer no quería aportar esto del tema de que sea todo tan automático que sea todo tan automatizado este auto notificable por un lado puede llegar a ser beneficioso para el justiciable pero también tiene que ver con el aceleramiento con el que vivimos y quizás se pierde un poco la calidad del trabajo ¿no? porque esto de poder apelar a la media hora que sea en la sentencia como el ejemplo que dio Natalia hace que también el análisis de la causa o del escrito sea todo muy automático entonces al final pensamos que estamos ganando tiempo pero estamos perdiendo porque estamos haciendo presentaciones totalmente inoficiosas estamos haciendo apelaciones sin ningún tipo de fundamento entonces también hace hace a esto de bueno que creemos que estamos ganando tiempo pero en realidad estamos perdiendo entonces coincido con esto de que hay que establecer procesos y tratar de organizar esta locura de estar trabajando a cualquier hora tanto para los que estamos del lado de la justicia como también los abogados porque quizás se pueda trabajar a cualquier hora porque pueden presentar el escrito en ese momento y no están analizando siempre un poco la calidad en el trabajo creo yo eso es lo que pienso esto de tener las 24 horas el módulo abierto tanto para los justiciables como para los abogados o para los que trabajamos en la justicia o sea que no se tome esto de querer cerrar el módulo es bueno estamos limitando lo que es la justicia yo creo que tiene que ver con reorganizar y volver a tener una buena calidad de razonamiento y de trabajo si no hace que todo sea ya el ya me ya la cultura del no poder a veces el esperar tiene un sentido no tiene que ser todo tan automático bueno está bien vamos gracias por tu intervención Lucila vamos a cortar hoy la reunión que viene es en enfoque holístico y precisamente vamos a estar hablando de lo que yo les decía establecer los procesos y los procesos tienen que estar conectados entre sí para que sean sistémicos para que sean holísticos con un alto contenido de una mirada gestáltica de esto vamos a hablar en la siguiente reunión que es me estoy fijando acá el cartel el 22 de noviembre han sido muy amables bueno nos vemos el 22 a las 16 muchísimas gracias Agustín Abelardo por parte del instituto y bueno si nos encontramos el 22 de noviembre con el mismo link de acceso y en el mismo horario si muchísimas gracias a todos y a todas gracias 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 Alfredo por los comentarios gracias